Hola, buenos días Ramses, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. ¿Nervioso? ¿Emocionado? Perfecto, entonces vamos a pasar a la báscula para saber tu peso inicial. Vamos a parar derechito. 386.2 libras, tu peso inicial. Buenas tardes Ramses, ¿cómo te sientes? ¿Listo para tu pesaje final? ¿Listo? ¿Te gusta subirte a la báscula? Pesaje final es de 306.3.